Y luego tenemos Paradise de Alan Walker, K391 y Boy In Space es un track dance, pop Que definitivamente carga con la esencia de los artistas, mas va mucho mas orientado al sonido contemporáneo que hemos encontrado en ellos Podemos argumentar que es una cancion divertida, agradable, que se puede escuchar en cualquier momento Pero realmente carece de sustancia y carece de esa personalidad que hace que salga flota en relación a otros lanzamientos dentro de la discografía de estos artistas y fuera de su discografía Para llamarse Paradise pasa sin gloria Así que si, es un track bidimensional que te deja mucho que desear y termina en mi lista de canciones regulares Pero cuéntame abajo en los comentarios que opinas de esta cancion, te gusta, no te gusta, te estaré leyendo